El Suites Turismo está situado a 650 metros de la zona Rosa Salvador, y ofrece una piscina exterior con terraza y centro de fitness. Estos alojamientos independientes cuentan con conexión wifi gratuita. Los apartamentos del Turismo Suites cuentan con aire acondicionado, minibar, caja fuerte, zona de estar, zona de cocina completa con microondas y nevera, ropa de cama, y baño privado con ducha y toallas. Algunos tienen televisión. El establecimiento se encuentra a 500 metros de diversos restaurantes, cafeterías y bares, y a 650 metros de unos grandes almacenes. Hay aparcamiento gratuito. El establecimiento se encuentra a 15 minutos en coche del centro de El Salvador y a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional El Salvador. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.